El sujeto Exxon Alejandro Tolay Pinasco de 26 años, hurtó un auto el día de ayer en horas de la madrugada, de propiedad de Osvaldo Malásquez Velásquez de 33 años, cuando este se encontraba descansando. El sujeto robó el vehículo en mención al parecer para perpetrar otras fechorías, pero cuando se disponía a escapar con el station wagon color blanco de placa TI-7322 por la avenida El Palmo, es cuando choca abruptamente con un árbol entre las intersecciones del Palmo con circunvalación este, cerca al mercado de frutas. Posteriormente se dio parte a la policía procediendo a intervenir al sujeto, quien luego fue conducido a la comisaría de Guaral para las investigaciones de ley. Actualmente Exxon Alejandro Tolay Pinasco continúa detenido en la dependencia policial. Gracias por ver el video.